¿Hay otra pista? ¿Te cantás otro? Dale ¿Vamos? ¿Te copás con uno más? El Sol Ardiendo, The Burning Sun Más música en vivo en Top Ranking Radio Reggae Libre El artista elegido, John Holt En la versión The Burning Sun Vivo en la ciudad, la vida aquí no es fácil Con el Sol Ardiendo, el Sol Ardiendo Cuando seré liberado Desacarga Y codicia Conozco el bien También el mal Sé lo que es feo En la ciudad No hay piedad Mamá me sana Papá predica En el Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Mamá me sana Papá predica En el Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Cuando seré liberado Desacarga y codicia Más música en vivo en Top Ranking Radio Reggae Libre El Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Vivo en la ciudad, la vida aquí no es fácil Con el Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Viviendo en la ciudad, la vida recuerda La vida es fea Y la Cielo El Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Mamá es un salvador Que es un gravedor En el Sol Ardiendo El Sol Ardiendo El Sol Ardiendo Edrian M en vivo en Top Ranking Radio Reggae Libre, brother. Un gusto, un placer. La mejor, gracias por esta obra, este trabajo, me lo llevo, sabés cómo va a sonar, me voy a volver a matar. Aparte, tengo un niño, viste, por ahí lo puedo enganchar por ese lado un poco de reggae en la hispana para que decodifique bien lo que estamos diciendo con esta música. Así que se agradece y se celebra.